María Inés Rusañartu es la nueva embajadora de Chile en Colombia y en sus más recientes compromisos figuró una visita al Parlamento andino, donde se reunió con el secretario general Eduardo Chiliquín Gamazón. Aquí se abordaron temas como lo político, económico, educativo, entre otros, pero específicamente uno de los aspectos más profundizados fue el concerniente a la expectativa de fortalecimiento e integración de la región andina que tiene la embajadora. Nosotros necesitamos la integración latinoamericana para enfrentar juntos los desafíos que vivimos en el mundo actual. Esos desafíos tienen que ver con la vulnerabilidad que significa la pobreza, tienen que ver con el cambio climático, con la necesidad de proteger el medio ambiente tanto terrestre como oceánico, con la necesidad de dar voz y capacidad de tomar decisiones a sectores que han sido históricamente marginados, como son la discriminación contra la mujer y otros sectores que no son visibles respecto a sus necesidades y a sus aspiraciones. Ante la pregunta de un posible retorno de Chile a la comunidad andina, la embajadora María Inés Ruz respondió lo siguiente. Y el ingreso a la comunidad andina de naciones es un proceso que tiene que ser conversado de acuerdo a las capacidades objetivas que tiene tanto el bloque como Chile de llegar a acuerdos en materia económico comercial y en otras áreas de cooperación que son parte de la aspiración de unidad latinoamericana y de avanzar en los distintos mecanismos de integración. La embajadora destacó también en medio de su entrevista el trabajo en el área educativa que realiza actualmente el Parlamento Andino. Me parece que tenemos grandes coincidencias en términos de la necesidad de avanzar en la formación de nuevas generaciones en una cultura democrática y de paz. En muchos de nuestros países, entre otros en mi país, Chile, se acabaron las clases de educación cívica, por ejemplo. Y las nuevas generaciones no saben mucho cómo funciona el Estado, de dónde salen los recursos, cuáles son las instituciones que tienen a su cargo la gestión de las políticas públicas. Y eso requiere no solamente una cultura general en términos de cómo funciona el Estado, sino que la necesidad clara de que las nuevas generaciones se formen en valores democráticos.